La primera característica del profesor eficaz del siglo XXI es que elogia y refuerza continuamente a sus alumnos. Elogiar mucho a los niños incrementa el desempeño. En realidad, no solo a los niños, a todos en general. Conviene tomar en cuenta que cuando un profesor recién conoce este tip, generalmente al inicio suele usarlo con frecuencia, pero poco a poco va regresando a un nivel basal bajo de elogios. En primaria, cada 15 o 20 minutos se debe realizar un reconocimiento positivo. En secundaria, dos o tres veces por clase. Una forma de hacerlo es seguir la realización de una respuesta correcta con consecuencias positivas como, por ejemplo, expresar Tienes razón, muy buena respuesta. Es mejor que el reforzamiento al inicio sea continuo y después intermitente. Como en los casinos, ¿no? Que uno no sabe cuándo va a venir el premio y eso genera una mayor repetición, pues, de la conducta, en ese caso, de apuesta. Estoy dando por hecho. El que me escucha conoce la teoría del condicionamiento operante de Skinner. Pero si no fuera el caso, es muy sencilla de entender y en internet hay un montón de información sobre el tema. Ojo que hay que recompensar la mejora y no solamente el nivel absoluto del desempeño. No todos tienen la misma habilidad en cualquier área del aprendizaje. Si solo se refuerza el nivel óptimo, quienes no lo alcanzan, pese a desplegar un gran esfuerzo, pueden perder rápidamente el incentivo por seguir intentándolo. Y a pocos se pueden ir encadenando respuestas pequeñas que lleven a una respuesta final. Así también se fomenta la idea que el resultado no lo es todo y que el proceso resulta igual o incluso más importante. La segunda característica del profesor eficaz es que sabe motivar. No basta con aplicar técnicas eficaces de enseñanza. Hay que motivar a los estudiantes. Los alumnos tienen que ir felices a la clase de uno. Es más, la escuela ideal es aquella a la que los alumnos van con gusto. Incluso los que manifiestan problemas emocionales o de conducta han de encontrar en la escuela su refugio y el lugar que los acoge y les brinda consuelo y esperanza. Una forma de motivar a los chicos consiste en demostrarles que son importantes para uno. En compartir con ellos, aunque sea robándole minutos al desarrollo de la clase. Preguntarles cosas personales, contarles cosas, fomentar entre ellos una amistad sana. Llamarlos por sus nombres y no por sus apellidos. Otro aspecto no menos importante es conocer sus fortalezas y elogiarlas. Involucrar los intereses que tienen en el salón de clases. A ver, un ejemplo. En un salón de clases en el que gustan mucho los aviones o alguna serie de combate, se puede bajar la abstracción del número al terreno concreto enseñando a sumar. O arrestar o casi cualquier operación matemática. Tú dices, por ejemplo, el ejército invasor atacaba por el sur con siete aviones. La artillería antiaérea derribó tres aviones. ¿Cuántos aviones quedan? Y así continúa la historia con varias operaciones, ¿no? Y, claro, hay que incluir dibujitos y todo bien didáctico. Ahora, para mantener el enfoque del grupo, existen muchas formas. Una muy útil consiste en preguntar al azar a un estudiante qué hicieron en la clase anterior. También el crear suspenso a la hora de preguntar. Decir, por ejemplo, el que me conteste a esta pregunta va a demostrar no solo que ha estado atento, sino también que es muy inteligente. Eso sí, no hay que elegir al estudiante antes de preguntar, porque si no, todos los demás ya se sienten libres de distraerse, ¿no? Cuando uno conteste, pidámosle a los demás que aporten a esa respuesta, ¿no? Que la critiquen o la suscriban. Procúrese que todos participen y no siempre los mismos, los mismos. Además, promuévase la sana costumbre de que no baste con dar una buena respuesta, sino que haya que justificarla. También se debe alentar la participación activa. Solo escuchar no basta. Muchos pueden estar aparentemente escuchando, pero en realidad están pensando en Saturno. Hay que explicar la importancia de la retroalimentación. Y además también inculcarles a los chicos que ellos deben ser agentes activos de su propio aprendizaje. Y no es que el profesor va a venir y les va a transmitir él solo la sabiduría mientras nosotros escuchan, ¿no? En el caso de los alumnos que empiezan a distraer, a molestar a los demás porque han entendido la lección mucho antes que el resto o porque han acabado una tarea bastante antes que los demás. A esos alumnos hay que redireccionarlos hacia una nueva actividad desafiante y que llame su atención para poder volverlos a poner operativos. La tercera característica del docente eficaz es que enseña de acuerdo al contexto. Es importante conocer las características propias de la etapa del ciclo vital en que se encuentran los alumnos. Este es un punto capital sobre todo para los que enseñan en muchos grados, ¿no? Tanto en primaria como en secundaria. Las personas a lo largo de su ciclo vital cambian ostensiblemente y es un error garrafal considerar que los niños son adultos pequeños o que entre los 4 y los 18 años los cambios que experimenta la gente no son significativos. Mencionaré algunos ejemplos de lo que uno aprende cuando estudia un poco sobre el desarrollo del ciclo vital. Los niños pequeños cuentan con un razonamiento no transformacional. Esto es, se centran en cada estado sucesivo de una cosa y no en los cambios que le han ocurrido sino en cada momento nuevo de la secuencia. O sea, no pueden seguir una línea de razonamiento hacia atrás. Cuando algo cambia lo ven como algo nuevo. Los niños más grandes de 8 o 9 años se encuentran en un estadio o en un estadio de su desarrollo moral en el que buscan hacer lo que se espera de ellos. Básicamente cumplir con las reglas y agradar a los adultos. En este momento es muy importante los ejemplos y los modelos porque los chicos todavía no conciben las normas con independencia de la autoridad. Los adolescentes aún no están comprometidos con una identidad y buscan una. Están descubriendo sus posibilidades. Algunos toman prestados ciertas identidades otros se sienten confundidos. Por otro lado es notoria la tendencia en el siglo XXI de volver las aulas inclusivas. En ese sentido el profesor ya no puede quedarse estancado con el conocimiento que tiene en el momento en que se titula. Debe constantemente actualizarse. En el colegio ha de coordinar con el departamento de psicología para que lo ayuden a tratar con la diversidad. Además debe capacitarse sobre qué son y cómo se abordan los trastornos del desarrollo y del aprendizaje. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad el síndrome de Asperger la dislexia la discalculia etc. La fórmula de café para todos no va a más. Hoy en día se considera que si el estudiante el niño no se adapta al aula quien fracasa no es el niño es la escuela. La cuarta característica del profesor eficaz es que es dinámico. Circula por todo el salón se coloca donde vea y oiga a todos interactúa con los chicos también durante el trabajo individual y cooperativo no es que los deja trabajando ya se pone a leer el periódico. Además debe ser capaz de hacer dos cosas a la vez en ciertos momentos como llamar la atención a alguno sin perder el interés grupal o recepcionar un trabajo mientras está escuchando a algún alumno El profesor además debe evitar distraerse con algo mucho tiempo cosa que incluso a veces nos pasa nos distraemos por mucho tiempo sin volver al punto quizás el profesor está en la clase escuchando algún alumno dice algo que no tiene nada que ver con la clase el profesor lo comenta se queda ahí se puede perder mucho tiempo y como digo a veces ni siquiera se vuelve al punto original Hay que mantener un ritmo apropiado armonioso sin cambiar bruscamente de tema además es importante no enfocarse en un tema más de lo necesario es decir no agotar el tema dando demasiados detalles también a veces pasa que se pierde muchísimo tiempo en cosas prescindibles como cuando se cae el internet y uno se pasa media hora tratando de solucionarlo y por último la quinta característica del profesor eficaz del siglo XXI es que domina lo obvio esto es por ejemplo tiene interés y conocimientos sobre la materia que enseña si le va a tocar enseñar una materia que no conoce mucho tiene que empaparse cuanto antes en ella y si no siente interés por ella mejor que no la dicte es justo trata justamente y por igual a todos aunque sienta mayor simpatía o mayor antipatía por alguno de los chicos eso se los reserva y los tiene que medir con la misma vara a todos trata de obtener el apoyo de los familiares y los directivos comunica lo que hace en el aula da sugerencias pide retroalimentación y por último se comunica con claridad va a asegurarse de que los estudiantes le entiendan se expresa de una manera perfectamente comprensible con claridad 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 con claridad